Yeah, 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 buh Llega lo preso Yes, 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 te mando pa' Bangladesh Con el estilo mas fresh Jemburga como mochila Picante que los enchila Con silaba la maquila De rima soy la maquina Tu simio como maquila Liricate pa' letudo en tu gargato nudo Tudo duro, tu futuro nulo Llámame el príncipe Arturo Tu el puto que cargo escudo Más fuerte como Caprice Ponemos tu mundo gris Aquí no entra tu fucking rap Pelony Piedras mueren en cypher Pongan sus pampers antes de que los estampe Y no se sienta mi valiente play Que lo mandamos pa'l carajo hasta del ba Y en un troco de town pie pie Y le decimos Puntini pie pie Take a firm of the vaccine Come to Maxxin Take a firm of the vaccine To any ass of the ass game come to Maxxin Take a firm of the vaccine Come to Maxxin Take a firm of the vaccine To any ass of the ass game come to Maxxin Welcome to the reality Me guía nunca a nuestra caridad Con cara pálida Desanima las ánimas en mi tranquilidad Mientras Mr. Plone surte su efecto sobre el corazón Rechazo tus ponches Gama tu clutch Y lleno a tu lady De comsion Ustedes están en el top 10 de los orpidos Mientras yo propongo aquel suspiro Soy esa contradicción de tus objetivos Sobre el filo Incierto Lendo Para calmar a animal Ataque letal y congelo a tapar Son el cepo del asesino Juro Never die a estilo Somos expertos en capturar a los snitches Los hijos de piches Son los mismos cliches Son la imagen de un sticker Mientras nos llega la oferta Directo pa'l piper Cuando me digan que escribe Call me that soup Si recibe The best killer Dealer a bich Finishing, finishing, bich Take affirmative action Condomactin Take affirmative action The N.E.S. if he ask Condomactin Take affirmative action Condomactin Take affirmative action The N.E.S. if he ask Condomactin The N.E.S. if he ask Condomactin The N.E.S. if he ask Condomactin The N.E.S. if he ask